Hola amigos, soy Youtube Lidl y les voy a traer un unboxing de la Wii U, Call of Duty Black Ops 2, sé que este es un juego antiguo y que no hay ningún sentido de hacer un unboxing en el 2014 en diciembre 7, que estamos hoy, pero esto lo tenía en mi armario y no lo había abierto y bueno, lo decidí de abrir y hacer un unboxing también. Esta es la Wii U, para Call of Duty Black Ops 2 para la Wii U, atrás nos vienen estas transacciones con zombies, que a mi me encantan los zombies, ahí ven con que controles funciona, bueno lo voy a abrir ya. Voy a poner esto al costado, ya está abierto, voy a ver si hay algún código adentro porque a veces te vienen códigos y en verdad los códigos te dan unas cosas extra, pero no te dan nada, solamente te dan esto en el juego, te dan las instrucciones de Call of Duty Black Ops 2 y yo, en verdad no creo que lo quieran ver, pero si lo quieren ver pongan el video en HD y un pause. Acá está atrás también, ahí está el símbolo de reciclaje, y bueno, el juego, este es el juego. Calof Duty Black Ops 2 y yo, por Activision, o sea, como que en este año 2014, como que Activision de parte de Call of Duty, no está sacando ya juegos para la Wii U, porque parece que las ventas no están yendo muy bien. Eso es lo malo, aquí ya no hay juegos fuera de Calof Duty para Wii U, el último fue el Calof Duty Ghosts, bueno, si te gustó este video, déjame un like y suscríbete al video si te gustaría más videos sobre unboxing de juegos u otras cosas más. Bueno, nos vemos hasta la próxima, bye.